¡Quieta! 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 Pero este es un musical diferente, porque este es un musical 100% original, ¿verdad? Es de un acontecimiento histórico basado en un personaje principal de una mujer que fue parte de ese acontecimiento histórico. Tratar de convertir ese testimonio fabuloso de Henrietta en poesía para hacer canciones es uno de los retos más hermosos como creador de canciones. Hay ángel o no hay ángel, ¿verdad? Y este espectáculo, ¿quién es? Es una historia cautivadora. Se espera hacer una gran producción, una gran producción para los más grandes que ha habido musicales. Yo creo que sí va a haber muchas sorpresas, porque es un musical 100% costarricense y eso me parece muy importante porque estamos demostrando así que hay talento y que hay manera de trabajar. La estrella del norte desde un mundo extraño muy lejos y aquí escucha una voz que no hay que extraño y que no hay que extraño para la vida. Ya sé, este es un26. Gracias por ver el video.